Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os voy a enseñar como integrar las compras de Google Play en vuestro juego de Android con Godot, ya que he descubierto porque no me he hecho millonario con los anuncios, y es porque no tenía una tienda para desactivarlos. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para más videos como este, sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gordio Studios. Abrimos nuestro proyecto de Godot o lo creamos, como veáis, vamos a proyecto, instalar plantilla de compilación de Android, y le damos a instalar. Después lo que haremos será ir a GitHub para descargarnos el plugin de la biblioteca de pagos con Android. Y pinchamos aquí y nos descargamos el último release y nos vamos a nuestro proyecto a la carpeta Android Plugin y copiamos los ficheros en dicha carpeta. Volvemos a Godot y vamos a proyecto, exportar, Android, añadimos una nueva exportación para Android si no la tenemos ya, y habilitamos usar compilación personalizada habilitando el plugin Godot Google Play Billing. También vamos a tener que agregar un Keystore porque necesitamos firmar el fichero que nos genera al compilar para poder subirlo a Google Play. Para ello lo más sencillo sería instalar el ID Android Studio. Una vez instalado lo abrimos, creamos un nuevo proyecto vacío, un siguiente siguiente, esperamos a que se cargue todo, y vamos a la pestaña de Build, Generate Signet Bundle, y seleccionamos Android App Bundle, y donde pone Keystore Pad, le damos a Create New, y lo guardamos en la carpeta de nuestro juego. Rellenamos todos los campos, os lo dejo a vuestra elección. Lo importante será que os acordéis de la contraseña y el alia que pongáis, porque tendremos que ponerlo en Godot. Una vez ya hemos generado nuestro Keystore o JKS, cerramos todo el Android Studio y volvemos a Godot, y tanto en Release como en Debug, ponemos el fichero generado. El usuario será el alias y la contraseña la que habéis puesto. Una vez lo tengáis, ya lo tenéis preparado. Importante, estas Keystore son solo para explicar el tutorial, lo recomendable es tener un Keystore para Debug, y un Keystore para Release, y con mejores claves de las que he puesto. Bueno, vamos a preparar nuestro proyecto. Creamos una escena, que llamaremos Tienda. Vamos a agregar tres botones, uno para hacer un ejemplo de producto consumible, otro de un producto no consumible, y un tercer botón para el ejemplo de la suscripción. ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar un script y lo asociaremos al nodo Padre. Yo ya lo tengo creado, y iré explicando cada parte poco a poco. Vosotros podéis parar el vídeo si lo necesitáis. Lo primero que hemos creado son tres variables para agregar las claves de nuestros tres productos, consumible, no consumible y suscripción. Lo más recomendable sería crear un Array por cada tipo si tenéis varios tipos de consumible, no consumible o suscripciones. En nuestro caso, como solo tenemos un producto por tipo, creamos un stream. Creamos una variable donde guardaremos el plugin de la librería de pagos. También agregaremos la referencia de los tres botones para poder deshabilitarlos al inicio, y en el caso de que no tengamos la librería, no se puedan realizar acciones que puedan generar algún fallo. En el Ready, lo que estamos haciendo es deshabilitar los botones y comprobar si existe el plugin, y si existe lo agregamos a nuestra variable, después nos conectamos a los distintos eventos. Os dejo en la parte derecha la definición de cada evento. Para realizar cualquier acción debemos conectarnos, y en el evento Connected, lo que vamos a hacer es habilitar los botones, y pedir información sobre los diferentes productos y suscripciones, que es necesario antes de realizar cualquier tipo de acción. Para ello, usamos el método QueryScoopDetails, pasándole un array de las claves de los productos, y su tipo InApp, y un array de claves de suscripciones, y su tipo Subs. También, con esta función QueryPurchases, podemos ver que compras tiene realizadas el usuario, y nos ayude, por ejemplo, a dejar los botones deshabilitados en la interfaz, o si queremos mostrarle algún histórico de compras, o que tiene activo actualmente para las suscripciones, por ejemplo. Ahora vamos a cada uno de los botones que hemos creado, y los conectamos al script del padre, para poder efectuar las distintas acciones. Volvemos al script, como veis, estos serían los tres eventos de cada botón, y lo que hace cada uno, básicamente, es ejecutar el método Purchase, que levanta la ventana de compra, según una idea de producto que le pasemos. Como lo tenemos almacenado, pues ponemos la variable. El siguiente evento que nos interesa es el PurchaseUtate, que es donde ejecutaremos la lógica, cuando la compra sea efectiva, lo que hacemos aquí, es recorrer el resultado que devuelve un listado de productos comprado, porque se puede configurar para que se puedan comprar varias cantidades del mismo producto, y comprobaremos el estado. En el caso de que sea uno, que es todo correcto, comprobaremos si la compra está reconocida, y en el caso de que no esté reconocida, comprobaremos si es un producto consumible o no consumible. En el caso de que sea consumible, lo consumiremos directamente con el método consumePurchase. Y en el caso de que sea un producto no consumible, lo que haremos será reconocer la compra, y esto es obligatorio, debido a que si no la reconocemos, Google hará un reembolso automáticamente al usuario pasado un tiempo. Para ello, usaremos el método ActNowLet'sJetPurchase. En ambos métodos, deberemos pasar el token del producto. Ya tendríamos lo necesario para poder realizar compras de productos consumibles, no consumibles y subvenciones en nuestro juego. Ahora, para poder probarlo, primero deberemos subir una versión a Google Play Console, para que nos habilite la opción de compra y podamos configurar nuestros productos. Vamos a proyecto, exportar, recordar, marcar la casilla de formato de exportación en AAB, y poner una ruta de exportación. Yo lo tengo puesto en la raíz del proyecto. Le damos a exportar todo y a release. Para lo siguiente, tenéis que ir al canal de YouTube, Gocio Estudio, suscribirte y darle a la campanita y ya con esto os funcionará todo. Bueno, volviendo al tutorial, debemos ir a Google Play Console y en el caso de que no tengáis cuenta, deberéis crearos una cuenta de desarrollador, pagar los 25 dólares y ya podréis subir y crear todos los juegos y aplicaciones que queráis. Una vez accedáis con vuestra cuenta de desarrollador, creáis un proyecto nuevo y en mi caso ya lo tengo creado. Lo creáis, es muy fácil, ponéis un nombre, seleccionáis el idioma, si es un juego o una aplicación, si es gratis o de pago, aceptáis las políticas y leéis y listo. Una vez en vuestra aplicación creada, os vais a lanzamiento, prueba interna y le dais a crear nueva versión y arrastráis vuestro AAB generado. Esperáis a que lo analice Google. Una vez que termine, le dais a revisar versión y luego a iniciar lanzamiento, a prueba interna y lanzamiento. Una vez completo el lanzamiento, ya podréis ir a productos, productos de compra de la aplicación, si no os sale es porque tendréis que crear un perfil de comerciante y asociar el perfil de pagos. Si ya habéis comprado el perfil de desarrollador, seguramente solo tendréis que rellenar un formulario de datos de facturación, lo rellenáis y una vez lo completéis y asociar vuestro perfil de pagos os saldrá como me sale a mí. Vamos a crear dos productos. ¿Recordáis esas claves que teníamos en nuestro juego? Pues pondremos una clave por cada producto. Le asignamos un precio, por ejemplo un euro, lo guardamos y lo activamos. Ahora vamos a crear una suscripción. Yo ya tengo uno creado, pero os enseño como se haría. Hacemos lo mismo, creamos una suscripción y le ponemos el id que teníamos guardado en Godot. Y tenemos que agregar un plan básico para que se pueda activar. Lo voy a hacer rápido, ya esto lo podréis configurar como vosotros os parezca. Lo pongo de prepago mensual, le agregamos un id, etiqueta, seleccionamos solo un país para que no nos dudamos loco y en mi caso España. Le pongo un precio y listo. Ahora, para poder probar y no tener que pagar con dinero real, vamos a la pantalla inicial de Google Play Console, configuración, licencia para testing, y aquí agregamos la cuenta con la que queramos probar y ponemos licencia. Volvemos a Godot y copiamos nuestra aplicación a nuestro dispositivo y verificamos que funciona. Vamos a probar el consumible. Como veis, al agregar nuestra cuenta en licencia para testing, pues sale esta opción de tipos de tarjeta. Para poder simular situaciones reales de pago y poder probar los pagos. Si os sale esta opción, es que hiciste bien la parte anterior. Compramos el consumible. Como veis, si intentamos volver a comprarlo, pues lo podemos hacer porque lo hemos consumido. Vamos con el no consumible. Lo compramos. Y si volvemos a intentar comprarlo, nos dice que ya lo tenemos comprado. Y por último, así sería para la suscripción. Y con esto termina el tutorial de hoy. Ya podemos integrar compras en nuestro juego de Godot. Y estaremos un pasito más cerca de conseguir ese Ferrari. Ya que con los anuncios, la cosa aflujea un poco. Bueno, dejando bromas aparte, espero que este tutorial os sirva. Y que me dejéis en los comentarios que otros tutoriales os podrían servir para yo analizarlo y traerlos al canal. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta pronto.